Y ahora pasamos a San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, donde la Fundación Psicolatidos realizó este viernes el cierre de la campaña El Suicidio no es un juego, elige vivir con una caminata que inició en el Parque Duarte y culminó en el Parque Los Mártires de la avenida que lleva el mismo nombre, salida hacia Santo Domingo. El alcalde Siquio NG de la Rosa, quien participó en esta actividad, expresó su apoyo permanente a los programas que realicen este tipo de fundaciones con el objetivo de concienciar a la juventud sobre la dicha y las oportunidades que hay en vivir. Con esta campaña los organizadores buscan reducir el alto índice de este mal que afecta a la sociedad, exhortando a la población a acudir a profesionales del área cuando se sientan sumidos en la depresión y la ansiedad. En esta caminata participaron diferentes instituciones, tales como Salud Pública, Educación y Naipi, el Hospital San Vicente de Paúl, Cenaza, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, Hogar Crea Dominicana, entre otras. Agradecemos a nuestro portal Aliado en la Zona, Agenda56.com, por enviarnos estas imágenes y las declaraciones que escucharemos a continuación. Bueno, esa marcha es el cierre, o esta caminata es el cierre de una campaña de prevención de suicidio, sabemos que la tasa de suicidio ha aumentado mucho, se tiene un estimado en cuanto a las estadísticas, pero señores, la pregunta es, y las ideas y los intentos suicidas, ¿quién tiene un control, una estadística sobre esto? Por esa razón, la Fundación Psicolacidos ha lanzado esta campaña de Elijo Vivir para que las personas acudan a terapia. La meta, el objetivo es que la gente acude a terapia, entrando a nuestra página web, pueden recibir el apoyo psicológico que las personas necesitan. Es un llamado para que la gente corren y derriben esas murallas mentales de no acudir a terapia y lo hagan por tu salud mental, eligiendo siempre vivir ante toda situación. ¿El nombre es tuyo, mi amor? Y Anely Díaz. He venido personalmente a apoyar esta iniciativa y dejé una comunicación con la joven que acaba de hablar con ustedes y todas las instituciones participantes para darle un apoyo permanente a un programa de que la gente asista a la terapia y colaborar también con lo que sea terapia y todo lo que sea que se pueda orientar a esto. De las escuelas y a todos los niveles. O sea, estamos permanentemente identificados con esto y en apoyarlo. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.